Ahí va mejor, el camino está bueno Estamos llegando a Aguas Calientes Esta noche vamos a tocar el Sinvergüenza Hacía mucho tiempo que teníamos ganas de que ocurriese esta noche Va a ser un momento para encontrarse con amigos que en realidad no conocemos Lo que voy a hacer es un acto de total autoritarismo Y arriba de este escenario es declarar a la ciudad de Aguas Calientes Como la primera ciudad descansa de la América Un show genial, espectacular, el mejor El primer evento del Sinvergüenza en Aguas Calientes Y yo creo que el mejor show de Andando Descalzo en México ¡Excelente! Eso se agradece, ¿no? Que como banda también pongas nuevos retos Así que qué bueno que están por acá Los Amorelos ahora andando Esto desde el empezó Todo lo que eres Volverá Te la detención Muchísimas gracias ¡Vamos! 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 ¡Gracias!